La ex tentación recibió un brutal ataque en pleno escenario durante un concierto en San Diego, California. Y eso fue solo el principio. Jorge Miramontes nos tiene todos los detalles. Este es el momento cuando el rapero XXX Tentación es derribado de un puñetazo en la cara. En cámara lenta se puede apreciar como el sospechoso entra corriendo por un costado del escenario directamente para agredir al cantante. El sorpresivo ataque convirtió el escenario en un ring de boxeo con los agentes de seguridad y fanáticos del artista intentando detener al agresor, quien sorpresivamente logró escapar del recinto. En las imágenes se observa como el artista de 19 años, identificado como Joseph Twain Onfroy, originario de la Florida, queda tendido en el piso. Trataron de dispersar al público, pero cuando estás a tres pies del cantante y solo te divide una valla de cinco pies, los fanáticos aprovecharon para golpear al agresor. Tras el escandaloso ataque, el rapero vía Twitter acusó a la seguridad y al recinto de permitir lo ocurrido, añadiendo que lo sorprendieron con un puñetazo en la cara que lo noqueó. Luego en ese segundo mensaje, en tono desafiante escribió, la próxima vez asegúrate de matarme, así no puedo hablar. A pesar de que la policía arribó rápidamente, no lograron atrapar ni identificar al agresor. Sin embargo, fanáticos del rapero agredido, gritaban el nombre de un cantante rival como el presunto agresor. En este video publicado en YouTube, el rapero Rob Stone, originario de San Diego, le advierte a XXX Estación, proveniente de la Florida, que será agredido si se presenta en el sur de California. En la misma red, la víctima, después del zafarrancho vivido, se burla de su rival y augura venganza. Según la investigación, detectives están al tanto de la rivalidad de estos dos raperos, desde que Rob Stone agredió a otro rapero, amigo de XXX Tentación. Por el momento, Stone solo es una persona de interés. Además de haber sido agredido en el escenario, el rapero de 19 años se enfrenta a un juicio por supuestamente golpear e intentar estrangular a su novia embarazada. El cantante, quien se declaró inocente, tiene una audiencia el próximo 26 de junio. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. Por eso, la vez pasada les comentábamos que no es Dana lo que tiene el bebé, lo que tiene es una enfermera, precisamente porque, bueno, de repente sí se le ha...